Bueno, pues hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube del Diario Marca. Yo soy Mario Martín y tengo aquí conmigo, bueno, por mi derecha Mike, por mi izquierda Baikalitos, fundadores junto con Juan de Scrap World. Chicos, ¿qué tal estáis? ¿Quién empieza? Pues empieza a tocarlos, venga. Pues bien, bien, estamos emocionados. En dos días teníamos la quinta edición de Scrap World. Es una cita al final que sí que nos llena mucho y que tenemos mucho trabajo detrás. Llevamos ya unos seis meses más o menos preparando esto para que este fin de semana salga todo bien. Estamos ahora bastante agobiados con muchas cosas, pero estoy seguro que va a ser un fin de semana muy bonito. Correcto, es la quinta edición. Pero claro, yo quiero preguntaros ya desde un principio para hablar de la marca como tal. ¿Cuándo surge la idea de Scrap World? Bueno, esto te lo puede decir mejor Mike. Sí, surge hace ya casi seis años. El año pasado se cumplieron cinco. Y bueno, tanto Juan como yo teníamos en mente hacer algo así. Conocimos a Carlos que también tenía en mente hacer un evento que se saliese un poco del foco de la zapatilla, que era un poco lo que había y entonces nos pusimos a trabajar para intentar ofrecer algo nuevo. Empezamos de una manera bastante más reservada que lo que podemos encontrar ahora en un hotelito con 300 personas, juntando a muy poquitas marcas y pequeñas tiendas. La idea inicial era como rescatar excedentes de ropas de muy buena calidad o que considerábamos que la gente no conocía tanto y que podían descubrir cosas nuevas. Y a partir de ahí pues empezaron a sumarse muchísimas marcas emergentes, patrocinadores cada vez más potentes y aquí estamos. Carlos, si quieres añadir algo, pero bueno, si no, 10 minutos. Fue eso, fue eso. ¿Cómo os conocisteis? Se ha pasado ahí... Sí, ha habido intrusos, sí. Nos conocimos pues, en verdad nos conocimos en una cola de una zapatilla, yo creo, entre Miguel, Juan y yo. Realmente surgió así. O sea, al final sí que compartimos nosotros dos, bueno, nuestros tres en este caso, la afición de las zapatillas y de la ropa y Mike ha trabajado durante muchos años en una tienda muy famosa de Madrid que se llama Minishop, donde pues yo iba muchas veces a comprar y Mike me atendía y compartíamos muchos momentos y Juan también. Y yo creo que ahí fue un poco la conexión que tuvimos, que al final nos unía a este mundo realmente. Si no, yo creo que nos hemos coincidido. Bueno, este fin de semana, como bien decíais, llega Scrap World a IFEMA, a Madrid. ¿Qué hace diferente a Scrap World como evento? ¿Qué creéis que es la clave para que triunfe tanto? Hombre, por mi lado, creo que lo primero, que hemos creado como una comunidad que al principio era muy pequeña y cada vez es más grande, de gente que comparte gustos e interés por ámbitos distintos y por otro, pues precisamente el que hay una oferta muy amplia, tanto de tipo de marcas como de workshops como de la escena musical que cada vez le estamos dando más peso y unificamos una serie de productos que la generación que nos sigue aprecia mucho y tiene ganas de venir a descubrirlo. Sí, yo diría lo mismo. Yo creo que al final, lo que hace al final yo también es un poco a Scrap World único, es que al final la gente sabe que va a haber algo pero sin saberlo, porque realmente cuando nos sacamos las entradas normalmente nunca anunciamos ni cartel, ni artistas, ni marcas, pero ya sabe la gente que algo bueno se va a esperar y al final que es un sitio donde la gente no va tampoco a despilfarrar ni a pegarse la fiesta padre y tal, pero va a vivir una experiencia que creo que desde que entras hasta que sales es muy completa. Vives conciertos de tus artistas favoritos, vives pop-ups de ropa, vives colecciones especiales, puedes comer con tus amigos, te pones toda una cerveza, puedes acudir a ver exposiciones únicas. Creo que lo que ofrece Scrap World a día de hoy es algo muy compacto, muy bueno y muy único, que por el precio que hay a día de hoy, por ejemplo en España, me parece que es una cosa muy buena, me parece que está bastante bien. Bueno, me han llevado por ahí que se esperan unas 15.000 personas en Scrap World. ¿Os asusta el número? ¿Os parece muy grande? Y ya, claro, habéis pasado de hace 5 años lo que decía un poco Mike, de 400 personas o así, ahora con 15.000 es increíble. Bueno, a ver, son menos. Vale, vale. No basta ser menos. Yo creo que en dos días, yo creo que dos días repartidos, yo creo que llegará a las 10.000 y algo, yo creo. Porque al final sí que tenemos ahora mismo más de 8.000 entre las vendidas, contamos con más, casi 1.000 trabajadores y luego ya pues todas las personas invitadas por parte de medios, influx y todas las marcas, sí que eso nos va ya a más de 10.000. Pero bueno, o sea, realmente, al final no es que sea miedo, pero sí que al final tienes la opinión y tienes como que cada vez más gente opina, ¿sabes? De esto, al final cuando antes hacías una feria con 1.000, 2.000, 3.000 personas, cualquier feedback, cualquier opinión era muy particular y se podía mejorar o era algo que, bueno, para la residencia tenía algún tipo de rectificación. Ahora hay gente que vive esto por primera vez y sabemos que tenemos una única oportunidad para hacer que esta gente vuelva el año que viene. Entonces es un poco más complicado porque es un poco retener a todo ese tipo de gente que no nos conoce, no conoce qué es Scraw World, probablemente lo hayan escuchado en algún lado y esta será la única oportunidad que tengamos para captarles como público. Entonces sí que hay un poco esa presión de que todo el mundo que venga al final disfrute y tenga una experiencia buena. No sé qué, bueno, ¿cómo lo ves tú, Mike? Hombre, yo añadiría que por suerte hemos sido bastante cautos y aunque hemos tenido siempre respuesta muy positiva de nuestro público, pues la evolución ha sido progresiva. Entonces sí que podría decir que nos sentimos preparados para recibir cada año a más gente. O sea, no hemos dado un salto de 0 a 100, sino que hemos ido pasito a pasito y eso también ayuda a que tengas más seguridad en cada decisión que tomas y en cada proyecto que ejecutas. Y bueno, dentro de este proyecto, una de las colaboraciones que tenéis en Scraw World este año va a ser con el Real Madrid. Bueno, Carlitos, tú has salido ya en varios spots con ellos. ¿Cómo iniciáis esa colaboración entre Scraw World y el que es el club más grande ahora mismo de España? Y del mundo, y del mundo. Bueno, eso ya, opiniones. Nada, bueno, esto surge al final porque yo tengo una muy buena relación con el club. Llevo trabajando con ellos ya pues hace un año que empecé a trabajar con ellos para la campaña Lifestyle del Real Madrid. Y a raíz de ahí hay una persona interesada en el Real Madrid que se llama Andrea, que es un poco la persona que hace posible esto. Que es la persona que ve el año pasado, perdón, el evento, ve un poco lo que se hizo, ve la colaboración que tuvimos con Porsche. Y sí que vio que es un poco lo que realmente ahora mejor al Madrid sí que le puede hacer falta. Que es un poco esa credibilidad o es un poco llevarlo como más al barro, ¿no? Llevarlo un poco más al lifestyle, al streetwear y poder hacer cosas un poco que se salgan de lo común. Entonces, a raíz de ahí surge la oportunidad de poder incorporar al Madrid junto a Adidas en el evento. Adidas para nosotros es una pieza esencial en esto porque es la marca, pues, número uno de las más top. Que hace posible también un poco que esa credibilidad en el streetwear o en el calzado o en el deporte esté. Y junto a Real Madrid hace un poco esa unión para hacer este año una colaboración y este año hacer una activación. Que es, por ejemplo, un torneo de fútbol en el que ya solo por participar, por ejemplo, puedes ganar una gamista en Madrid. Y si ganas un torneo con tus amigos, pues, puedes ganar, por ejemplo, las entradas para ir al Bernabéu, unas tarjetas para comprar ropa en tienda Adidas y un montón más de cositas. Entonces, al final, eso, ofrecemos gracias a esto, pues, un poco como a una unión de tres patas, ¿no? Donde al Madrid ofrece el deporte, Adidas ofrece un poco la cobertura deportiva, de lifestyle, de ropa, de esa marca tan grande. Y nosotros ofrecemos un poco el evento, la gente y un poco la idea, ¿no? De hacer una activación que las tres patas estén un poco cómodas en esto. Claro, al final, el Real Madrid es un gigante. ¿Os asustó un poco el asociarlo a la marca Scapul y, en general, al evento? No, asustar yo creo que no. De hecho, yo la casualidad de que los tres somos soportes del Madrid y los recibimos con mucha ilusión. Bueno, luego sí que es verdad que ha sido difícil y ha habido que acceder a mucho porque, como bien has dicho, es un club gigantesco y hay que trabajar con cautela con ellos. Pero no, miedo no. Respeto siempre y nada, y con buena actitud, pues, sale todo adelante. Claro, estamos hablando de que al Madrid le hacía falta, ¿no? Un poquito esto de entrar a la moda más lifestyle, más al barro, como lo llamabas tú, Carlos. ¿Cuánta importancia le dais? ¿Qué importancia creéis que tiene la comunidad que sigue las marcas de ropa, la moda en redes sociales? ¿Creéis que quizás está un poco opacada y que es más grande de lo que pensamos? Bueno, yo creo que al final la comunidad de moda, lo que hace años consideramos, por ejemplo, que era un nicho, ¿no? Porque al final, antiguamente, cuando estábamos Mike, Juan y yo, hace cinco años, mismamente, por ejemplo, las mesas para que entraran al evento se comunicaba a través de grupos de Facebook o grupos de Discord o diferentes sitios donde, pues, hay una comunidad mucho más cerrada y a día de hoy cualquier persona que quiera puede disponer de un stand, de una mesa, de una entrada, de un sitio, ¿no? En el evento. O sea, ya no es un nicho, ya es una cosa mucho más grande y que al final a todo el mundo realmente le interesa. O sea, al final a todo el mundo a lo día de hoy le interesa tener una subadera que tenga, pues, un corte más a la moda, una caminista que tenga el estampado que ve, pues, en muchos influencers. O sea, a todo el mundo le interesa, pues, tener la última tendencia o la última zapatilla. Entonces, al final se ha convertido ya en algo que a todo el mundo le gusta o al menos todo el mundo consume en algún momento del año. ¿Cómo lo ves tú, Mike? No, muy similar a lo que ha dicho Carlos. Al final es verdad que estamos en un momento en el que la moda está de moda, ¿no? Y ahora cualquier chaval de un instituto te puede decir cinco o diez modelos de zapatillas. Y cuando era mi caso, cuando estaba yo en el instituto, vamos, era una cosa de locos, de ser un friki. Y conocer los modelos de las zapatillas o el tallaje de X-Prenda o no sé cuántos diseñadores o marcas emergentes. O sea, al final es algo de una actualidad brutal. Puedes la gente como Carlos también y muchísimos influencers o divulgadores que lo han acercado a esta generación. Y nada, es el momento de conectar con este sector. Bueno, ya vemos que habéis conseguido llegar hasta IFEMA. Vais a montarlo, es adentro, una fiesta increíble, un evento increíble. ¿Algo de futuro que os gustaría hacer dentro de Scrap? ¿Algo que digáis, igual en un futuro podríamos hacer esto, pero lo veo muy complicado? Hombre, yo siempre, por tu parte, ¿qué dices? Yo tengo lo mío. A ver si coincidimos. Por mi parte yo veo dos cosas como no imposibles y que creo que es un poco nuestro objetivo, que son el expandirnos fuera de España. No sabemos si saltando el charco hacia Latinoamérica o por más partes de Europa. Y luego seguir haciendo crecer la parte musical. Está funcionando muy bien. Por lo general trabajamos con artistas nacionales. Ya hemos traído a algún artista desde Latinoamérica y tal. Y nos gustaría seguir creciendo en ese sentido para poder traer artistas de primer nivel, por así decirlo, y expandirnos. La parte de la moda, de la ropa, de nuestras colecciones, pues sí que tenemos ahí en mente el proyecto de tener un espacio físico. Y pasito a pasito vamos a ver si lo encontramos. O sea, Maika ha dicho todo lo que tenía que decir y yo voy a decir un poco las locuras, ¿no? O sea, yo sigo pensando que le hace falta al evento una noria gigante. Es una cosa que, macho, cada año se me atraganta. Pero espero que algún año lo podamos conseguir. El hecho de tener una noria como la que vi en su día en el Madcool, a mí es una cosa que me gustaría en algún momento incorporar al evento. Una noria grande, personalizada de Scrapwork. De momento ya he metido la petanca y he metido el fútbol. O sea que espero algún año poder meterlo. Y luego, por otro lado, también creo que acercar esto un poco más al verano. Creo que tenemos bastantes cosas buenas que aportar al verano. Hacemos un poco como el inicio de la primavera siempre con Scrapwork, ¿no? Porque al final siempre hemos empezado a hacerlo desde febrero, empezamos a hacer un evento. Luego en marzo y ahora vamos ya a abril, ¿no? Un poco ya ahí esperando a que arranque el verano y mayo y junio. Pero sí que me gustaría que hiciéramos algo potente en verano siempre, la verdad. Siempre espero que hagamos algo potente en verano y creo que hay que reforzar un poco esa temporada. Bueno, si alguien pasa por IFEMA y ve a una noria gigante, ya saben a quién echarle la culpa. Volviendo un poco al tema Real Madrid, chicos, ¿qué jugadores veis más...? Bueno, ¿a qué jugador os gustaría contar con él para que haga de modelo para Scrap? Yo sé cuál va a decir Mike y vamos a decir el mismo, yo creo. A Álava, ¿no? Sí, del Real Madrid, Álava, sin duda. Sí, es la persona que yo creo que más comparte nuestro estilo, que más al final se asemeja a la moda, ¿no? En el Madrid. Y la persona yo creo que un poco que más abierta está a probar cosas nuevas. Creo que Álava sería la persona que más nos encaja como marca. Eso sí que es verdad. Y claro, Álava es el que más os encaja. ¿A quién creéis que podríais dar algún consejo? ¿A quién creéis que igual viste muy clásico, igual le vendría bien un poco de vuestro gusto, de vuestra ayuda? Hombre, a ver, si se dejase, por la experiencia que tuvimos, yo creo que a Kroos le podíamos dar ahí un giro de 180 grados. Que no se atrevía con nada, macho. A Kroos y a G. Carvajal, ¿no? A lo mejor también o a Nacho también le podemos dar un poco de cambio de look. Claro, sí. Los más mayores al final son los más clásicos, ¿no? Digamos. Sí, sí. Son muy clásicos y muy de su estilo y son muy personales. Bueno, chicos, quiero ya para cerrar, primero preguntaros, ¿qué os diríais a vosotros mismos ahora? Que lleváis, vamos a hacer cinco ediciones, cuando empezasteis a hacer Scrap World. ¿Qué os diríais a vosotros mismos? ¿Pienso yo? Dale, dale. Pues que fuese un poco más optimista, yo creo, ¿no? Y que con esfuerzo, es un tópico, ¿no? Pero que con esfuerzo y concentrándote un poco en tu objetivo todo se puede conseguir. Y que te rodees del mejor equipo posible. O sea, al final no sabría decirte ahora cuál puede haber sido un error garrafal que diga, joder, si lo hubiese sabido hace cinco años, ahora iríamos mucho mejor. Por suerte no me viene a la mente algo como muy grave, pero eso era un poco lo que te digo. Tengo confianza y optimismo y rodearte del mejor equipo posible. Yo diría hace cinco años, si me viste dónde estamos ahora y tal, que reforzáramos equipo lo antes posible. Creo que siempre hemos estado muy solitarios en eso, creo que ha sido una cosa que hemos pecado. El hecho de no fichar a la gente antes, el hecho de no llevárnoslo todo para nosotros, el hecho de reventarnos los últimos días de eventos siempre y tal y estar un poco agobiados. Creo que el hecho de formar equipo y formar piña creo que lo tenemos que haber llegado a hacer antes para ir un poco, como esta edición, ir un poco más desahogados. Vamos muy a tope todos, pero sí que vamos con un poco de respiro, que otras ediciones yo al menos lo he notado, que a día de hoy, por ejemplo, el año pasado es indispensable ni tener esta reunión, ¿sabes? O sea, porque no llegamos. Entonces, sí que eso yo lo hubiese hecho antes. Y ya para cerrar, chicos, bueno, sí que empezamos por Carlos ahora. ¿Qué le diréis a la gente que está dudando si da Scrap Wall para cumplir esos 15.000 que dije yo antes? Pero que, bueno, que parece que van a ser 10.000. Pues, hombre, yo le diría a la persona que nunca ha venido a Scrap Wall y que puede venir este año por primera vez, pues que se anime, que va a vivir una experiencia muy bonita, muy única, que va a descubrir un montón de marcas, un montón de gente, que ahí no hay, ¿cómo se dice? Ahí la gente no juzga ni por cómo vas vestido, ni por cómo eres, ni por lo que llevas si no lo dejas de llevar. Ahí la gente es bastante abierta y la gente viste como quiere, hay de todo, de todo tipo de gustos, de todo tipo de looks, más modernos, más clásicos. Y que si la gente quiere pasar un fin de semana tomándonos algo, disfrutando de la música, con sus amigos y quiere, pues eso, al final, abrirse algo nuevo, pues que es el momento. Sí, yo coincido totalmente. Yo diría que es para todos los públicos, que no tengan miedo, que no se juzgan y se mira de arriba abajo al personal, que puedes venir a divertirte y por poco más de lo que te gastas en una comida o en un aperitivo con amigos, puedes pasar un día entero con cientos de experiencias que seguro que no se te olvidan. Bueno, chicos, muchas gracias por pasaros por aquí y, bueno, recordarle a la gente que estos dos días, 13 y 14 de este mes, está Scrap World ahí en Nifema, que se pasen a veros, a saludaros y a pasarlo bien por allí. Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y hasta aquí. Recordad, seguidnos en las redes sociales, a estos dos cracks también, a Scrap World, por supuesto, y nada, que vaya bien el evento y muchas gracias, chicos.